La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y el presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, firmaron el pasado 3 de julio de 2020 un convenio para la rehabilitación de las casas cuartel en dicha provincia. Dicho convenio promueve la conservación y reparación de las instalaciones oficiales del cuerpo en la provincia de Jaén, con una aportación por parte de la Diputación Provincial de un total de 150.000 euros, que afectará a una docena de instalaciones. El convenio que vamos a suscribir, la Diputación vuelve a aportar 250.000 euros para cometer reparaciones en cuarteles de la Guardia Civil de la provincia, en Siles, en Vía de Segura, en Segura de la Sierra, en Villanueva del Alto Milpo, Puente de Génabel, Sallote, Ojalacón, Bailén, Villalguardo, Mancha Real, Guarman y Santistebao del Pueblo. Quiero celebrar también este momento en el que me brinda la oportunidad de estar por segunda vez en menos de seis meses desde que comemos sesión como directora general, lo cual quiere decir que Jaén tira mucho, atrae mucho y muestra el vínculo tan fuerte que existe entre Jaén, su provincia y la Guardia Civil. Vienen a demostrar esa comunión que tiene la Diputación y la Guardia Civil. Y la tiene porque básicamente tenemos algo como un muy potente, Diputación y Guardia Civil, que es la gran realidad. Posteriormente, María Gámez mantuvo una reunión de trabajo con los responsables de la Guardia Civil en la provincia de Jaén, donde conoció de primera mano el funcionamiento de la misma y principales problemáticas. La directora general les agradeció su intenso trabajo durante estos meses tan atípicos para toda la sociedad, en los que además de asegurar el cumplimiento de las medidas de restricción de la movilidad, la Guardia Civil ha hecho gala una vez más de ese carácter benemérito que lleva en su ADN, prestando especial atención a los colectivos más vulnerables. Posteriormente a este encuentro de trabajo, María Gámez visitó las instalaciones de la comandancia. Pequeñas cosas, la satisfacción íntima es la que nos llena, y por lo menos a mí me llena saber que esa es la Guardia Civil a la que tengo el orgullo y el honor de representar. Fundamentalmente este momento era eso, tratar de conversar, que no va a ser posible, pero al menos mostrarle agradecimiento.